Final Fantasy XIV, la nueva entrega de la saga RPG de Square Enix más famosa en todo el mundo, ya ha sido lanzada en nuestro país para la plataforma PC, siendo en esta ocasión, al igual que ya ocurrió con Final Fantasy XI, un juego de rol masivo pensado para ser jugado exclusivamente a través de Internet. Nada más comenzar nos encontramos con una primera decepción inicial, ya que el juego únicamente ha sido traducido al japonés, inglés, francés y alemán, no siendo por tanto el español uno de los idiomas disponibles, y si bien esto era algo que ya estaba confirmado desde hace tiempo, supone todo un hándicap para los usuarios de nuestro país que no dominen ninguna de esas otras lenguas. Una vez tengamos asumido eso, y a la espera de una posible futura actualización que traduzca el juego al castellano, pasamos a contaros qué es lo que nos ofrece Final Fantasy XIV. De entrada y como buen RPG online, lo primero será crearnos a nuestro propio personaje único, pudiéndose escoger para ello entre 5 razas, y más concretamente tenemos a los Iur, quienes en realidad representan a los seres humanos, las Mikote, una especie compuesta solo de féminas de aspecto felino, los Lalafel, quienes se caracterizan por su baja estatura casi como si de enanos o pequeños niños se tratase, los Selecen, cuya imagen es similar a la de un elfo, y finalmente los Roegadin, siendo estos últimos una raza de fuertes guerreros que destacan por su gran corpulencia. Además estas 5 razas están divididas en varios grupos más, por lo que el número final, si tenemos en cuenta todas las facciones, es de un total de 15 tribus distintas a las que nos podremos unir. Y eso no es todo, ya que la personalización inicial básica a la hora de crear nuestro personaje, nos ha dejado muy sorprendidos, dándonos esta bastante más posibilidades en comparación a lo que habíamos visto hasta ahora en otros RPG online masivos, por lo que incluso desde el primer minuto de juego, ya nos resultará difícil encontrar a dos jugadores con personajes iguales. Respecto a su historia, el argumento del juego nos sitúa en el vasto reino de Eoerta, un mundo completamente abierto con infinidad de zonas y paisajes diferentes en cada uno de los territorios que lo componen, habiendo en él varias ciudades-estado controladas por diversas razas, cuyas relaciones diplomáticas fluctúan constantemente, pasando de amistosas a hostiles en poco tiempo, siendo justo ahí donde entran en acción los usuarios del juego, quienes tomarán el papel de valerosos aventureros que tendrán que forjarse su propio destino convirtiéndose en héroes. En este sentido, un detalle que lo diferencia de otros juegos del género, en los que la historia suele ser puramente secundaria y casi intranscendente, es el hecho de que Final Fantasy XIV, la trama argumental, sí tiene un peso narrativo, asemejándose incluso a la vista en los RPG que han sido pensados para jugarse en solitario, algo que queda reflejado por elementos como el gran número de secuencias cinemáticas que se intercalan con bastante frecuencia durante la aventura. En cuanto a su mecánica, el sistema de combates no difiere demasiado de lo habitual en los juegos de rol online, consistiendo las batallas en seleccionar al enemigo que vamos a atacar para seguidamente escoger por medio de los iconos de habilidades situados en la interfaz, cuál será nuestra acción, teniendo cada habilidad y magia un conste que quedará indicado en una barra la cual tendremos que esperar a que se rellene para efectuar cada ataque, por lo que aunque los enfrentamientos sean en tiempo real, también se ha dejado bastante margen para el componente estratégico. Además, un dato a tener muy en cuenta es que no tendremos por qué especializarnos indefinidamente en un tipo de habilidades asociadas a una sola clase, ya que en realidad nuestra clase se determina por las armas y objetos que llevemos equipados en cada momento, así como el nivel de experiencia que tengamos en estas, por lo que cambiar la clase de nuestro personaje resulta tan sencillo como cambiar su equipamiento. Asimismo, el juego ofrece todas las posibilidades que no pueden faltar en todo buen RPG online que se precie, como un completo sistema de artesanía, el poder unirnos a otros jugadores creando una partida, formar un clan o poder comerciar, siendo en líneas generales un título mucho más enfocado a la cooperación entre los distintos usuarios, dándose por contra menos importancia al denominado PvP, es decir, al jugador contra jugador. Por su parte, el apartado técnico del juego es sin duda uno de los elementos que más nos ha gustado, ya que si bien los juegos de rol online masivos no suelen destacar por una calidad visual demasiado rompedora, Final Fantasy XIV, tanto el modelado de los personajes como el de los escenarios, tiene un gran nivel posicionándose como uno de los títulos del género más trabajados en este aspecto, y de hecho para jugarlo con la configuración de vídeo al máximo, se recomienda tener un equipo bastante más actualizado de lo que en un principio hubiéramos imaginado. Ya para concluir, hemos dejado el que es, junto a la falta de traducción al castellano, el punto que puede ser más polémico de cara a su acogida entre los usuarios, ya que tal y como sucede en muchos RPG online masivos, en Final Fantasy XIV resulta obligatorio abonar una cuota mensual para poder jugarlo, teniendo solo un periodo gratuito de 30 días, y a partir de ahí el usuario tendrá que pagar 12,95€ al mes para poder seguir usando a su personaje, si bien también hay algunas ofertas especiales algo más económicas para el bolsillo, en el caso de pagar 3 o 6 meses de forma conjunta. En conclusión, si sois aficionados al género y queréis probar algo nuevo, os recomendamos que le deis una oportunidad a Final Fantasy XIV, si bien las dos grandes desventajas importantes que podemos encontrarle, son el que por ahora no se encuentre en castellano, además de por supuesto el que solo se pueda jugar a través del pago de una cuota mensual, algo que seguramente frenará a muchos usuarios, a pesar de que de no tenerse en cuenta estos dos puntos negativos, estaríamos hablando de un título que podría desbancar incluso a muchos de los juegos de esta temática actualmente más consolidados en el mercado. Final Fantasy XIV está disponible en las tiendas de nuestro país en dos ediciones, una normal y otra especial para coleccionista, además ya está confirmado que el próximo año 2011 también verá la luz en la consola PlayStation 3. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!